Tu belleza, tu expresión, tu identidad y tu personalidad, ahora puedes renovarlas en un solo lugar. Rosy Hire Studio, para tu salud y cuidado personal. Tintes, alisados, manicure y pedicure, planchados, rayitos, cortes para todo público. Y ahora, Cortes Infantiles, también conoce nuestro nuevo catálogo de servicios, depilación con hilo y corte bordado. Y no olvides completar tu visita con nuestros nuevos productos como aceite de coco, shampoo sin sal y más que puedas agregar para renovar tu imagen. No olvides seguirnos en nuestras páginas para conocer todos nuestros servicios, promociones y ofertas. El único lugar para consentirte es... Rosy Hire Studio. Belleza y salud.